Música Buenos días, estamos en el canal de Saúl López y bueno, pues... ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos una entrevista, esta es la primera parte, ¿vale? Y bueno, en la segunda parte que la vais a tener en mi canal que os recomiendo que primero vayáis la primera y después la segunda, obviamente va a hablar de cuestiones más personales así que bueno, os invito a que vayáis a la segunda parte de esta entrevista en mi canal, Enviatea y bueno, pues ya si os gusta el canal y tal, pues incluso podríais suscribiros, ¿no? No, va, en serio Bueno, bienvenidos a la entrevista, espero que la disfrutéis y nos vemos muy pronto Bueno, en las preguntas, básicamente ¿Crees que como dicen reconocidos articulistas de Tesla Motors esta compañía posee 5 años de adelanto respecto a las demás compañías en cuanto a batería y tecnología? Hola chicos, ¿qué tal? Creo que el sitio más indicado para contestar a esas preguntas es aquí, en el interior de mi Tesla Model S Desde luego que Tesla Motors tiene bastante adelanto está bastante más adelantada que la competencia no sé si son 5 años de adelanto o cómo se cuantificaría pero desde luego basta comprobar los vehículos de la competencia los otros eléctricos que existen en el mercado y cuestiones de potencia aparte porque simplemente por tener un motor más potente no eso hace que el coche sea más adelantado aunque es el caso del Tesla Model S Todo el sistema de gestión de la batería todo el sistema de gestión del proceso de carga y la información que te da La variedad de fuentes desde las que se puede cargar un Tesla Model S es decir, tipos de corriente, tipos de voltaje y amperaje tipos de adaptadores disponibles Todo eso realmente en el Tesla Model S está a día de hoy casi perfecto y los demás tienen bastante recorrido todavía por delante para ni siquiera llegar a igualar a Tesla Así que sí, no sé si por delante hay 4 o 5 años o cuántos pero muy por delante desde luego ¿Piensas que de aquí a 2018 cuando salga a la venta el Tesla Model 3 existirán vehículos de otras marcas más generalistas que puedan al menos igualar las características técnicas por el mismo precio que seguro tendrá el Tesla Model 3? Es posible que las características técnicas básicas de un Tesla Model 3 es decir, autonomía, potencia, cifra de aceleración, tiempos de carga por quedarse en 4 cosas básicas para comparar es posible que sean igualables En concreto estoy pensando en el Opel Ampera E o el Chevrolet Bolt que está ya en fase muy avanzada y que saldrá al mercado incluso antes que el Tesla Model 3 Pero claro también hay que entrar un poco a valorar el tema de gustos, diseño, etc. Los vehículos eléctricos muy a menudo se han caracterizado por tener diseños controvertidos que a mucha gente les parecen feos, poco atractivos, etc. El Chevrolet Bolt me parece, me da la sensación de que también tendrá un diseño controvertido y no muy generalista Sin embargo el Tesla Model 3 al parecer viendo las reacciones de la gente, los comentarios y el número de reservas ha enamorado por su diseño Así que aunque a nivel técnico esas prestaciones fueran iguales ya te digo que es posible que lo consigan seguiría teniendo la baza del diseño muy por delante y de nuevo el sistema de gestión de la batería y del proceso de carga no sé en qué está trabajando Chevrolet y Opel que será el que comercializará en Europa el Bolt bajo el nombre de Ampera E pero ya tienen que hacer mucho trabajo en muy poco tiempo para conseguir igualar al Tesla Mucho Piensa sinceramente que España en concreto Paterna tiene posibilidades reales de albergar la factoría de Tesla Motors para abastecer a toda Europa En cuanto a que si España tiene posibilidades reales de albergar la fábrica de Tesla en Europa yo creo que sí Hay un buen tejido industrial una buena infraestructura un posicionamiento respecto al mercado europeo para tanto llegada y salida entrada de mercancías, etc. que tiene que ser muy interesante y la prueba de todo ello es que no sería el primer fabricante de automóviles que montó una planta en España entonces seguro que sí ahora ya me hace gracia esto de en concreto Paterna esto ya España es como es ¿vale? y no me sorprendería lo digo en tono de broma pero no me sorprendería que haya 52 candidaturas una por provincia para albergar esta fábrica de Tesla yo he dado mi apoyo a todo aquel que me ha contactado pidiendo ayuda de cualquier tipo para campañas publicitarias y para lo que sea de diferentes propuestas ¿vale? como sabréis colabore en la creación del vídeo de Spain Loves Tesla que es la candidatura de Paterna pero que no tiene un enfoque regionalista intenta transmitir el mensaje a Estados Unidos o en concreto a los dirigentes estadounidenses de Tesla Motors de ¡hey! en España estamos preparados para vosotros pero luego han salido muchas candidaturas que si El Bierzo que si Málaga etc. y las que faltan por salir entonces eso ya ¿qué posibilidades reales tiene cada una de esas candidaturas locales de salir adelante y de que Tesla decida que sea esa y no otra? no lo sé hay muchos intereses empresariales y esto está colocado a un nivel de decisión muy por encima de lo que yo y vosotros podemos conocer y saber para poder ir anticipando o poder ir adivinando mejor dicho si va a tener posibilidades reales o no de salir adelante una determinada candidatura ya a nivel local no lo sé España como país sí tiene posibilidades reales en mi opinión de albergar una fábrica europea de Tesla sin duda Saúl tú que has estado unos días en España con vehículos eléctricos como el BMW i3 el Kia Soul ¿crees que la infraestructura de puntos de recarga que existe actualmente en este país puede ser una alternativa viable al motor de combustión? que si pienso que la infra... la infra... ¿qué? la que existente me río porque la infraestructura de puntos de carga existente a día a día y en España es realmente muy limitada pero claro esto no significa que vaya a ser así siempre cada vez son más los ojos que se fijan en la movilidad eléctrica en la infraestructura de puntos de recarga para vehículos eléctricos y cada vez más los que piden que esa infraestructura se desarrolle así que esto no va a hacer más que avanzar y desarrollarse a un ritmo muy elevado tranquilos todo llegará incluso en Noruega donde yo vivo que es uno de los países en la Unión Europea o unos países occidentales más avanzados en materia de puntos de carga y de desarrollo del vehículo eléctrico en el mercado etcétera incluso ahí está bastante limitada hay bastantes soluciones pero son muchos menos que la cantidad de demanda es decir que la cantidad de vehículos que necesitan puntos de carga al final en Noruega están haciendo la solución a la americana todo el mundo vive en su casa individual y en su garaje tiene un punto de carga propio pero eso no es el futuro porque habrá que dar respuesta a las necesidades de consumo energético de vehículos en las ciudades y ahí no la solución de cada uno con su garaje y cada uno su enchufe no es válida entonces calma que esto irá avanzando llevará unos añitos pero irá avanzando es decir la respuesta es a día de hoy no es una alternativa viable al vehículo de combustión interna solo en determinados casos cuando vives en un chalet tienes tu punto de carga o en un piso pero tienes una plaza de garaje individual a la que le puedes poner un enchufe solo en casos de ese estilo es viable como alternativa si no todavía es complicado bueno muchísimas gracias por haber visto este vídeo darle un gran like suscribiros al canal de Saúl y por supuesto tenéis la segunda parte de la entrevista en mi canal así que ahora que vayáis a la segunda parte de la entrevista va a ser muy bueno porque Saúl habla de cuestiones más personales más propias más de cómo es él en vez de de hablar tan solo de coches eléctricos así que os recomiendo encarecidamente que vayáis a verlo de la entrevista que vayáis a verlo